Música Para dar paso al Rey que no sabe cómo hablar Y millones de personas en el cielo por la fe Las señales que anuncian la venida de Jesús Habrá tristeza en la gente que su vida puede dar Más aquellos que hicieron su mandato cantarán Tiempo de paz habrá el final para el mar Cuando llegue el final que me estivo Y mis lágrimas y penas las alegraré Seguiré siempre esperando a que sufrirte Cuando vuelva a ver tu amor en su camino Sigue la confianza primero en mi corazón Con mis hermanos esperando el regreso de Jesús Seguiremos siempre en oración hasta que podamos ser Escogidos en la mano de ángel que devolver Tiempo de paz habrá el final para el mar Cuando llegue el fin aquel Dios vivo Y mis lágrimas y penas las alegraré Seguiré siempre esperando a Jesucristo Y cuando vuelva me encuentro en su camino Y cuando vuelva me encuentro en su camino Sigue la confianza primero en su camino Del ángel que sepa Y cuando vuelva a ver tu chico Y cuando vuelva me encuentro en su camino Amén.